Bien, Alexia, tú lo acabas de decir que aceptas tus consecuencias, entonces te enfrentarás Al camino de la verdad No, la verdad es que no Rostiza Bienvenidos al camino de la verdad Todo el que pase por aquí se le tiene que humillar Aquí solo hay corte, no importa la sinceridad Se te dice todo lo malo, aquí te vamos a quemar Yo no me voy a dejar Para que después me humide Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Porque tengo que tener Yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Para que después me humillé Muchas gracias Alexia estaba de cita con un flechao Salió de fiesta a divertirse por su lado La vieron y grabaron y en la tele lo pasaron Se besó con otro hombre, yo castigo, le aplicaron Bienvenidos sean al programa humillándonos Ups, perdón, se llama enamorándonos 75% son lágrimas Y el otro 25% son peleas y algo más Toda la producción lo supo y nadie hacía nada Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Yo no sabía, toda la producción sabía Cómo me trataba Hernán y tú eras su títero Y me hiciste mierda Y lloraba en todos los días por tu maldita culpa Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Eres una basura de persona Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Yo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué opinan en la casa? El camino a la puerta de Carmen Lo piden las masas Pero seamos realistas Eso nunca va a pasar Lo que le pasó a Alexa Le pasó por abusar Yo no me voy a dejar Para que después me humillé Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Porque tengo miedo Yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Pero yo no me voy a dejar Para que después me humillé Muchas gracias El camino a la verdad El camino a la verdad ¿Dónde lo he escuchado? Ah, me suena como a él Prostizador Y me hiciste mierda Y me hiciste mierda Alexa, escuchamos a Miriam Y ahora te escucha A ver, Alexa Escucha los comentarios Y luego te escuchamos a ti Y luego te escuchamos a ti El vino